Retornamos a República Dominicana, pero en esta ocasión nos vamos con Daniela Baez y su recorrido turístico. ¿Qué tal mi gente de Recorrido Turístico con Daniela? Como en cada entrega les estaremos mostrando 10 cosas que quizás usted no conoce de aquí de la República Dominicana. Naturalmente podríamos decir muchas más sobre nuestro país y hermoso y variado que es, pero hemos intentado reducirla a lo esencial. A continuación te mostraré 10 cosas que quizás no conoces de la República Dominicana. Veamos. Número 1. La República Dominicana ocupa las dos terceras partes orientales de la isla de Española, la segunda isla más grande del Caribe después de Cuba. Número 2. La isla de Española en el Océano Atlántico y al norte y al mar Caribe al sur se comparte con otro país, Haití. Número 3. La isla de Española fue el primer lugar del Nuevo Mundo en el que se asentaron los europeos después de la llegada de Cristóbal Colón a sus costas durante su primer viaje, la exploración del 1492. Sin embargo, no fue su primer desembarco. Fue una de las islas de que ahora se conoce como las Bahamas. Número 4. Los habitantes anteriores de la isla de Española eran los taínos. Número 5. La primera catedral de primer hospital y la primera universidad de las Américas se fundaron en la actual capital, Santo Domingo. Número 6. La moneda del país es el peso dominicano. Número 7. El Día de la Independencia de la República Dominicana es el 27 de febrero. Número 8. Es la única bandera en el mundo que tiene una Biblia abierta en el centro y su escudo. La bandera nacional de la República Dominicana representa una cruz blanca sobre un fondo azul y rojo y su lema Dios Patria y Libertad. Número 9. El idioma especial de la República Dominicana es el español. Número 9. Y por último, número 10. El árbol nacional de la República Dominicana es la caoba antillana. Y la flor nacional es la rosa del Valle Ibe. El ave nacional es la cigua palmera, Dulux Dominicus. Continuamos en otra entrega de Recorrido Turístico con Daniela. Síganos en otra entrega de Recorrido Turístico.